No como tu corazón, todo amor No olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor Mierda en la creación Somos víctimas así De nuestra propia tonta creación No olvidamos que el amor Es más fuerte que el dolor De nuestra propia tonta creación Concerrar a un jardín Se puede entregar En este momento de ver Capacitar Y se puede hablar It's time to ser rey Y se puede hablar It's time to ser rey Y se puede hablar Mierda en el mundo Y se puede hablar Y se puede hablar ¡Gracias! 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 Es tiempo de cambiar en la mente de todos Gracias por ver el video